El 1 en los entrenamientos, ¿la primera salida pista para vos? Sí, bien, buen arranque, así que el auto está bien. Esperemos seguir por este camino, buscando mejorar en cada salida. Así que confiado para lo que viene. Si bien fue una tanda corta y bastante cortada por las banderas rojas, ¿qué conclusiones pudiste sacar? El auto está bien, hay que mejorar algunos detalles, algunas curvas. Así que ahora voy a analizar un poco los datos con el equipo para que podamos estar en un buen nivel. ¿El auto salió con la misma puesta a punto que tenía ayer Rizzatti o cambiaron algo? Si te digo, te miento, la verdad que no lo sé. Estuvieron trabajando, pero no sé si han hecho algunos cambios. ¿Qué es lo que se podría llegar a cambiar para la próxima salida? Hay que buscar estar mejor en el parcial 5. El auto en esta pista se desgasta mucho y bueno, es un detalle no menor a tener en cuenta. Para lo que resta del fin de semana, ¿estás conforme? ¿Pensás que puede salir un buen resultado? Sí, por supuesto, si no me decís que va en mi casa, así que confiado para lo que viene. Bueno Paco, muchas gracias por pasar por Mundo Foro y suerte para lo que resta. Dale, fuerte abrazo para todos. Gracias.